Me ha costado tanto verlo Y es vivir para creerlo Pero ya me he decidido Y te lo voy a pedir He pensado en cómo hacerlo Y no quiero retrasarlo El momento indicado ha llegado Tú estás aquí Y no me vengas con un Ay, yo no sé Y contéstame A lo que quiero saber Di que yes, di que da que me quieres Di que oui, di que ya no lo niegues Necesito poder decir que esta vez ¿Será que sí? Di que bien, di que guay Que te atreves Di que ok, di que da y me lo debes Y no quiero ni pensar en otro no Y no voy a conformarme así que Di que sí, di que sí Di que sí, di que sí, di que sí Si no me salgas con un Ay, yo qué sé Ay, yo qué sé Y respóndeme A lo que te pregunté Di que yes, di que da que me quieres Di que oui, di que ya no lo niegues Necesito poder decir que esta vez ¿Será que sí? ¿Será que sí? Di que bien, di que guay Que te atreves Di que ok, di que jaime Lo debes Y no quiero ni pensar en otro no Y no voy a conformarme así que Di que sí Y no me vengas con un Ay, yo no sé Y contéstame A lo que quiero saber Di que yes, di que da que me quieres Di que oui, di que ya no lo niegues Necesito poder decir que esta vez ¿Será que sí? Di que bien, di que guay Que te atreves Di que ok, di que jaime Lo debes Y no quiero ni pensar en otro no Y no voy a conformarme así que Di que sí Di que sí Y no voy a conformarme así que